Cinco mujeres murieron carbonizadas al quedar atrapadas en el noveno piso. Este viernes 13 amigos habrá de quedar seguramente como ningún otro en la retina y en la memoria de todos los uruguayos. Escuchame brother, ¿sabes? Nos tenemos que ir a la mierda ya, en este mismo momento. No sé dónde estás, avísame que voy para ahí, nos tenemos que ir a la mierda ya. Había gente adentro, quemamos todo. Vengo de calles oscuras, de zonas con más perros, callejeros que personas. Mi identidad es pura, mi música temece la cuna. Recuerdo vivir de ayunas tras tanta luna. Mi rap se juna, sin tanta fama, sin tanto trato. Sin ser un rata, con poca plata, pero demasiada altura. De Borges, historia universal de la infamia. Montevideo, entre salón, la esquina y jefatura. Y siendo un pibe sano, el tema es que mi entorno no era lo que vos creés. Punta de rieles, cordón, en unos años no sé. Qué bueno que te crucé, logremos ser felices. Estoy vaciando recuerdos de una cinta de cassette. Ya rodé muchas cosas, no te creo ni en tu set. Para sostener un mundo que no puedo entender. Debo comprar y vender, armar, amar y doler. Hoy rompí todo lo que toqué, necesito arreglarme. No sé si tanto se comparte, no sé si decido bien o estoy a punto de convertir esto en un desastre. Ah, que me la ropa y mata el sastre. Ah, que me la caza es un desastre. Amor, qué fortuna que me salvaste. Creo que me malinterpretaste. Esto no es una intro, es una clase de este arte. Esto no es una intro, es una clase de este arte. Gracias por ver el video.